Yo no soy economista, pero la economía es algo demasiado serio para dejárselo a los economistas, parodiando a alguien que dijo alguna vez, creo que fue Clemantzó el que dijo eso. No, yo he visto hablar pistoladas, entonces andar dando recomendaciones sobre lo que uno haría, uno tendría que estar montado sobre el tigre, manejando la situación para poder bajarse de él en algún momento. Ahora, hubo unas recomendaciones de UNASUR, precisamente en el campo económico, y esas recomendaciones, como decían antes, azul quedó, aquello, no se le ve... Azul quedó y la cédula se te cayó, ya nadie conoce esa expresión. Así es, pero era de... Era muy buena. Era muy buena, porque bueno, se quedó así. Yo la utilizo, la utilicé mucho, y muchos quedamos azules, pero, como esta mesa por debajo, pero, no, yo creo que hay que atender las recomendaciones y ver dónde son aplicables. Lo que pasa, fórmulas mágicas, yo no me atrevo a adelantar nada, hay otras personas que puedan hacerlo. Lo que sí haría yo, en caso de que no mis políticas, a partir de una fantasía de poder, no funcionen, sería renunciar y dar que otros que sepan más que yo de esto puedan abrir espacios nuevos para la solución de los problemas. ¿Eso es con el gabinete económico? No, yo lo dejo así. Y no, jamás daría ese comentario en relación con gabinete económico, porque eso es como una respuesta colectiva. No estoy en ese plan. Bueno, Roy, yo te dejaba también una pregunta pendiente, y es con respecto a las intenciones verdaderas del gobierno con esto del diálogo. ¿Es ganar tiempo para recuperarse y ganar las elecciones que vengan, o es realmente atender un problema que hay en Venezuela de profunda división, de una diatriba que nos está colocando en una situación muy compleja? O sea, ¿cuál es la real voluntad del gobierno y cuál es la demostración de esa voluntad? Bueno, en primer lugar, ganar tiempo no es ningún pecado. Ese es un recurso que puede usar el gobierno. Pero puede ser perder tiempo también. Exactamente. Ganar tiempo puede resultar perder tiempo. Pueden usarlo el gobierno y la oposición. Por eso es necesario desmitificar, por ejemplo, algún tipo de expresión o de criterio. Pero el gobierno tiene toda la autoridad moral para hablar de diálogo. El diálogo comenzó con Chávez. La gente tiene mala memoria. Y el gobierno nunca se ha parado de la mesa. Chávez convocó a un diálogo nacional con los sectores más representativos del país, no solamente los partidos políticos, sino inclusive con la iglesia, que ya era un partido político, perdón, con la jerarquía eclesiástica, que ya entonces era un segmento político del país en ese momento. Estuvo el rabino Pinchas Brenner, empresarios, todos fueron a Miraflores a participar en ese diálogo. Y se fueron. Y a partir de la gran victoria del presidente Maduro y del chavismo en las elecciones municipales del 2013, se abrió espacio para un diálogo en Miraflores. Y hasta el señor Lorenzo Mendoza, que es líder de un segmento de la oposición, estuvo presente. Algunos hasta hablaron bonito, diría yo. Hubo otros que no le reconocieron al presidente su condición y casi que le decían, oye tú, hubo otros a Nicolás, como si no tuviesen criterios sobre aquello que llaman la majestad del jefe de Estado, que es algo más que una expresión sofisticada. Y se fueron de la mesa también. Se fueron de la mesa cuando vino una representación de la UNASUR también. Y comenzaron los diálogos. Incluso hubo una transmisión, creo que en cadena, que llegó hasta altas horas de la madrugada. Y ahí creo que estuvo hasta el señor Capriles. Entonces son iniciativas de diálogo que ha tomado el gobierno en diversas oportunidades. Y ahí simplemente la oposición termina retirándose. Espero que esta vez no lo hagan. Ahora, ¿ha dicho el secretario... A pesar, perdón, perdón. A pesar de que alguien le fijó un ultimátum al Papa recientemente. Pero esa es otra historia. No, vamos a ver. ¿Es ultimátum al Papa? Sí. ¿Se dice que es un ultimátum al Papa? Bueno, cuando alguien dice... ¿O es al gobierno? No, no, no. ¿Es al Papa ese ultimátum? Es al Papa. Cuando se dice, vamos a darle una oportunidad al Papa, por favor, no es al gobierno que se le están dando. Entonces hay un manejo muy inmaduro. Estamos entre Maduro y los inmaduros. Entonces eso hace más difícil la negociación. ¿Y los inmaduros están de un solo lado? No, los inmaduros están en todas partes. El problema es cuando las políticas son fijadas por los inmaduros. Bueno, aquí dice el secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrialba, que ahora le cae bien al presidente Maduro, precisamente. Lo dijo, porque le cae bien. No sé si a ti te cae bien. A mí me cae muy bien, desde hace poco. Ok, dijo... El rol de los facilitadores en el diálogo entre gobierno y oposición es promover una salida electoral a la crisis que se vive en el país. ¿Estás de acuerdo, sí o no, con eso? Si yo digo sí, no sabes a qué estoy diciendo sí. Y si digo no, también. ¿Por qué? No, porque puede ser una respuesta que abarque ambas alternativas, pero yo creo que, más allá de lo que me has comentado, el problema es encontrar una salida. No la salida. La salida es... Una salida electoral. Están fijados a la... Un cronograma de elecciones ya. Y las salidas no pueden ser necesariamente electorales. Eso viene, eso está dentro de la Constitución. Y ese cronograma electoral no es discutible en esa mesa de diálogo. O sea, ¿eso no se toca? Es uno de los temas. Todos los temas pueden tocarse en la mesa. Pero yo creo que la discreción obliga a enfocarlos dentro del espacio de los diálogos con la mayor claridad y, por supuesto, con la mayor transparencia, pero al mismo tiempo con un cierto nivel de recato, porque no se puede lanzar al público. Eso no se hace en diplomacia. Y aquí estamos en negociaciones que tienen algo que ver con diplomacia. Hay muchas cosas importantes en el juego. Entonces, si abrimos para que todo el mundo participe, inclusive los locos, los irresponsables, o los enemigos del país, entonces se nos arma... ¿Cómo decían antes? La de San Quintín o algo así. Eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando un manejo sereno, discreto. Esto de sereno viene por mis tiempos de Copeyano, aprendí esa palabra ahorita en Copey. Pero tenemos que ser serenos, discretos, responsables, abiertos, transparentes entre nosotros mismos. El primer gesto de transparencia que hicimos fue confesar que desconfiábamos los unos de los otros. Eso fue un magnífico comienzo. Ahora, en esas comisiones, ya que quizás no vas a querer hablar de detalles, pero en esas comisiones se está trabajando realmente, en las comisiones designadas el domingo de pasado, ¿hay algo que permita ser optimista? ¿Hay algo que se esté, digamos, vamos a decirlo en el buen término de la palabra, cocinando? Yo soy optimista incurable mientras no haya sabotaje. ¿Pero qué hay en esas comisiones? ¿Qué está pasando allí? No, se discuten temas muy delicados, se discuten diferencias muy importantes, se trata de crear puentes, además, en la medida en que avancen las conversaciones, los diálogos entre la gente, pero eso toma tiempo. Entonces no se puede manejar con criterio de ultimátum algo tan delicado donde está en juego parte del futuro del país. Entonces, ahí puede caber la frase, ni tan calvo, ni con dos pelucas. Ni ultimátum, ni dejar que el tiempo pase hasta que nos pongamos más viejos, ¿no? Como dice la canción. Tenemos que hacer una pausa. Yo quiero hacer chiste, pero les recuerdo a algunos el tiempo que ha tomado la negociación de paz en Colombia. Las negociaciones de paz en Irlanda, pero ese no es el caso. Por una simple razón, lo nuestro no es tan grave, lo nuestro es mucho más manejable como problema de la paz y de la solución de conflictos que es la tragedia que ha sufrido Colombia durante dos siglos, no son 52 años, a partir de la conspiración septembrina de Santander cuando trató de eliminar al Libertador hasta hoy día o el caso de los irlandeses que pasaron 300 años en locura de fanatismo religioso. Tenemos que hacer la pausa. Tenemos otro mensaje en el Twitter aquí. Vamos a leerlo. Él pidió a la prensa bajar el tono de agresividad y suavizar el ambiente. No es el tono del gobierno el más agresivo. Buena pregunta para que Roy Chardon la responda al regreso. Fanor Zapata hace ese planteamiento. Me gustaría comentar también las declaraciones del enviado especial del Papa, el cadenal Claudio Cheli. Vamos a la pausa.